El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo viene promoviendo en el Perú la asistencia económica a negocios inclusivos, dos de los cuales han sido elegidos para exponerse en un evento en Paraguay. Los detalles a continuación. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo brinda soluciones innovadoras en base a la demanda del mercado, consultorías de asistencia técnica con el fin de eliminar la pobreza y la inequidad. En Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y El Salvador, la alianza SNB Bitfoming ejecuta el programa regional de inclusión económica de la base de la pirámide Negocios Inclusivos Ganamos Todos, con empresas que han transformado la vida de más de 20.000 familias de bajos recursos, cuyos ingresos aumentaron entre 20 y 70% o más. Los negocios inclusivos son iniciativas empresariales que, manteniendo su ánimo de lucro, buscan generar impacto positivo sobre la reducción de la pobreza al incluir a población pobre en el negocio de las empresas, ya sea como proveedores, como empleados, como socios, como distribuidores. El gran impacto económico y social que generan los negocios inclusivos fue presentado en la octava conferencia interamericana sobre responsabilidad social de la empresa a llevarse a cabo en Asunción, Paraguay. En el caso de Perú, fue seleccionada la empresa Perusa. Perusa es la empresa exportadora de café más grande del país. Es responsable de cerca del 30% de las exportaciones de café del país. Y tomamos la decisión de demostrar este caso porque es la empresa que vincula más personas o más productores. Solo con este caso vinculamos a 10.000 de las 20.000 personas del programa regional. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo trabaja con el Ministerio de Agricultura para que los recursos del programa agro-rural sirvan para propiciar la modalidad de negocios inclusivos entre empresas privadas y agricultores de menores ingresos.